hola cómo están en el vídeo de hoy les vamos a mostrar cómo hicimos los banquitos para para hacer juego con la barra desayunadora y con el mostrador que hicimos para el negocio como siempre también sirve para una casa para un living para un comedor y bueno síganos en instagram en facebook así así están más al tanto de todo lo que hacemos si quieren hacer algún pedido también y quédense hasta el final del vídeo que le vamos a mostrar cómo hacemos el encastre de los banquitos que es la parte que nos parece más importante es una manera fácil y que queda muy bien hacerlo nos vemos y suscríbanse en el canal denle a la campanita si reciben las notificaciones y para que podamos seguir haciendo más vídeos pronto vamos a subir uno también sobre unos sillones rústicos y unos shops cerveceros para completar todo nos vemos y Gracias por ver el video 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 Y que queda muy bien Y en los comentarios les dejo el link Para que vean como hicimos la barra desayunadora Y la barra mostrador Que es también para el mismo negocio Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video